La fidelidad de la juventud cubana al compromiso con el comandante en jefe Fidel Castro Ruz de ser continuidad de su vida y su obra se ponen de manifiesto en cada tarea que protagonizan las nuevas generaciones. Por ello este 13 de agosto, cuando toda Cuba rinde homenaje al líder histórico de la revolución cubana en su cumpleaños 94, un grupo de jóvenes villaclareños sellan su compromiso con la patria al recibir el carnet que los acredita como militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas y el Partido Comunista de Cuba. Muy agradecida por la revolución y por entreerme mi carnet del partido un día como hoy, un aniversario más de nuestro comandante Fidel Castro, su 94 aniversario. Muy agradecida y a la vez muy contenta de seguir los pasos y de la enseñanza que siempre tuve desde la infancia de mi familia, que siempre pertenecido a la Unión de Jóvenes Comunistas y del Partido y me da mucho orgullo decir que soy militante del partido, pero no solamente por el carnetcito, siempre, toda una vida he tenido la grandeza y la convicción de ser revolucionaria. Orgulloso doblemente porque ha sabido seguir el ejemplo que le inculcó desde pequeña, siguió el ejemplo de la salud, siguió el ejemplo de ser revolucionaria, de ser comunista y demostrarle al mundo entero que en Cuba hay incontinuidad. La UJC en Villaclara reconoció con la condición Jóvenes por la Vida a 10 jóvenes en representación de aquellos que con su participación activa en los diversos frentes contribuyen al enfrentamiento a la COVID-19. En Villaclara, Sandra González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! Gracias por ver el video.